El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado de cuatro cargos penales por intentar revertir los resultados de las elecciones de noviembre de 2020 cuando perdió la presidencia contra Joe Biden. Los cuatro cargos que se le imputan a Trump son por conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos y manipulación de testigos, por lo que deberá comparecer el jueves 3 de agosto ante el Tribunal Federal del Distrito de Washington para la lectura de cargos. Ante estos hechos, la campaña del candidato republicano publicó un comunicado oficial que dice, este no es más que el último capítulo corrupto en el patético y continuo intento de la familia criminal Biden y su Departamento de Justicia para interferir en las elecciones presidenciales del 24, en las que el presidente Trump es el favorito indiscutible y lidera por márgenes sustanciales. Y más adelante, en la misma red social, Trump publicó, ¿por qué no trajeron este ridículo caso hace dos años y medio y lo quieren justo en medio de mi campaña por eso? Los cargos que fueron anunciados este primero de agosto contra Trump se centran en los dos meses posteriores a las elecciones de 2020, cuando Trump se negó a aceptar su derrota, lo que culminó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, para evitar la oficialización de la victoria de la ahora presidente demócrata Joe Biden y, aunque el republicano ha sido acusado de varios delitos graves, los veredictos están muy lejos, mientras existe mucha incertidumbre sobre si los procedimientos legales obstaculizarán la campaña de Trump o si lo perjudican de alguna manera en las encuestas. Y la verdad es que se ve bastante difícil que este tema frene la posibilidad de Trump de llegar de nuevo a la presidencia. SPR informa. Sus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.